Los tecnicismos Los tecnicismos son vocablos o términos pertenecientes a una jerga especializada que son utilizados principalmente en el ámbito científico y tecnológico. Algunos tecnicismos son de uso generalizado, sin embargo, en la mayoría de los casos son términos que solo son conocidos por los especialistas de la disciplina, puesto que hacen referencia a elementos o aspectos específicos. Para conocer el correcto significado y uso de un tecnicismo, se deben consultar los diccionarios especializados. Estos términos, que se utilizan en la ciencia, las artes y la técnica en general, no están hechos al azar. Su creación obedece a razones de orden, claridad, precisión, coherencia y universalidad. En el ámbito de la ciencia, la mayor parte de los tecnicismos derivan de palabras griegas o latinas, presentando de este modo apenas leves modificaciones de un idioma a otro. Por ejemplo, palabras como antibiótico, geografía, microscopio, astronomía, etc. En este caso son palabras que, si bien actualmente son de uso general, tienen un origen como tecnicismo. En el ámbito de la tecnología, en cambio, el uso de las palabras o siglas provenientes del inglés ha adquirido el estatus de lengua estándar. Por ejemplo, términos como hardware, software, LAN, internet, etc. Veamos, por ejemplo, como algunas de estas palabras que hemos nombrado anteriormente se originaron o se conformaron como un tecnicismo. En el caso de la palabra geografía, vemos que esta palabra está compuesta de dos palabras de origen griego. Gea, que originalmente se refería a la diosa tierra, y la palabra grafía, que quiere decir describir o escritura. De ahí se origina entonces la palabra geografía, que sería algo así como la descripción de la tierra. La definición oficial actual indica que es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan, y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí. Lo mismo sucede con la palabra microscopio. La palabra microscopio también está formada por dos palabras de origen griego, que son las palabras micro y escopio. Como indica acá, micro significa pequeño. De ahí, por ejemplo, una palabra que ocupamos cotidianamente en Chile, como la micro, es una reducción de la palabra microbus, que quiere decir bus pequeño. Entonces se conforma con la palabra micro, que significa pequeño, y la palabra escopio, que significa observar. Por lo tanto, observar lo pequeño. El microscopio, como todos sabemos, es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Estos son tecnicismos provenientes de la ciencia. En el caso de tecnicismos provenientes del ámbito de la tecnología, las palabras tienden a ser de origen inglés. Este es el caso, por ejemplo, de la palabra hard word. Hard en inglés significa duro. Mientras que la palabra word significa tículo o utensilio. Por lo tanto, es algo así como un utensilio o un artículo de carácter tangible, de carácter físico. En computación, se refiere a todos los elementos físicos del computador, tales como el disco duro, las memorias, las placas, etc. Y generalmente, se usa, por ejemplo, para diferenciarlo de otro término, que es software. Que justamente, soft, quiere decir suave o liviano. Y se refiere a todos aquellos elementos de la computación que no tienen un carácter físico, sino que son de carácter intangible, como los programas, los sistemas operativos, etc. Por último, veremos otra palabra perteneciente al ámbito de la tecnología, que es la palabra LAN, y que es una sigla, quiere decir, red de área local. Por lo tanto, cuando se habla de LAN, se refiere a una red de computadores que conecta equipos dentro de un área limitada, tal como una casa, una oficina o un colegio. ¡Gracias!